¿Qué es la infraestructura oportuna? Y por eso de crecer 0.3%, pues no es como para hacer ninguna fiesta, por lo que me da especial gusto que tengamos un invitado hoy especial al señor Luis Rojas, al ingeniero Luis Rojas, él es el presidente del congreso, el número 30, no me equivoco, el 30, no, no es 30, el 30 congreso, así le decimos. Así es, ingeniero de verdad, qué gusto que estés con nosotros. Encantado de estar con ustedes. Bueno, yo venía llegando de Oaxaca y tengo entendido que en Oaxaca tuvieron un evento también recientemente. Se va a tener un evento a finales de agosto. A ver, platíquenos porque el tema de la infraestructura tiene un papel fundamental más ahora, ingeniero, que se ha planteado un programa de activación económica urgente, de cerca de 480 mil millones de pesos, se pretenden movilizar. ¿Qué papel va a tener este congreso? ¿Qué información, qué propuestas se le van a presentar al gobierno? Sí, como tú lo dices, no nomás es de este año, la infraestructura es de toda la vida, siempre el país crecerá con infraestructura para dar movilidad a toda la sociedad. Este congreso justamente de eso va a tratar, de la infraestructura, y el lema del congreso son los retos y las oportunidades, que es un gran lema. Uno, los retos que tiene el país, y a su vez, todas las oportunidades que tenemos para crear la infraestructura que requiere. ¿Qué retos hay? Porque de alguna manera hemos hablado durante años, yo diría lustros, de que tenemos necesidades como un aeropuerto, ampliar puertos marítimos, carreteras. ¿Cuáles son los que ustedes tienen identificados como que ya hay que resolver? El principal reto que tenemos, creo, es la planeación. O sea, tenemos que crear la infraestructura que requiere nuestro país en el futuro, de inmediato, a mediano plazo y a largo plazo. Y tenemos que planear, todos los planes de infraestructura tienen que ser transeccionales, no importa el gobierno, tiene que haber los proyectos ya planeados y autorizados por Hacienda para 10 años, 15, 20, 5, 30 años. O sea, superar el periodo transeccional. Claro, claro, sí. Siempre lo hemos visto, que los proyectos tienen que continuar independientemente del gobierno, independientemente de quien esté a cargo de los proyectos. Es una planeación y eso es lo importante. Claro, ingeniero. Y, por ejemplo, ¿qué es lo que en el portafolio de ideas, de propuestas, en este sentido de la transeccionalidad, se van a examinar en este Congreso? Eso, digo, viene el primario ahí en Oaxaca, pero depende del nacional. Sí, el Congreso Nacional se va a desarrollar aquí en la Ciudad de México, que es el más importante del país, es el Congreso Nacional de Ingeniería Civil. ¿Qué fecha es nada más? Finales de noviembre. Finales del 25 al 28, 29 de noviembre. Y ese Congreso Nacional lo enriquecen cinco reuniones regionales que se hacen en el país y se regionaliza en todo el país, en cooperación con todos los colegios de ingenieros civiles del país. Ya estuvimos en San Luis hace un mes y medio, tratando el tema de desarrollo urbano, cómo crecer las ciudades, cómo darles movilidad, qué hacer, los smart cities, etc. Estudimos en Tijuana el mes pasado, tocando el tema del agua. Hay un gran problema, el agua, en aquella zona. Las desaladoras, el financiamiento de la infraestructura del agua, si debe ser pública, privada, cuál es el costo-beneficio, etc. Y el mes que entra vamos a Oaxaca, a finales del mes, a tratar dos temas, todos los temas que se van a tocar en el Congreso Nacional. Vamos a tocar el tema de la infraestructura del transporte. Vaya, entonces mejor vayas en el nauque en carretera. ¿Por qué comentan? Y vamos a tocar el otro tema, que es la seguridad estructural. ¿Por qué en Oaxaca? Porque en Oaxaca ahorita se va a construir la autopista que por fin se va a terminar. Si la no voy a hablar, es la de Oaxaca por tu escondido. Los tramos que están empezando a construirse. Exactamente. Que ya el gobierno del estado garantizó la constructividad de esta autopista, pillaban obras, está invirtiendo y ya iniciaron la obra. Ya reiniciaron la obra para terminarla. Les espero que estén tres años la obra. Poder ir desde Oaxaca hasta Puerto Escondido, Huatulco, en dos horas. Lo que es que hacemos cinco horas y media, seis. Oaxaca, el de la Ciudad de México. Exactamente. Y eso va a desarrollar el turismo. Claro. Increíblemente en toda la costa de Oaxaca. Y vamos a tocar el tema de seguridad estructural. Ahora, ¿por qué se hacen a las regiones? Porque no es lo mismo lo que pasa en la Ciudad de México que lo que pasa en Bacalifornia, en Mitla, en Oaxaca, en Chiapas, en Tabasco. O sea, la gente vive otras experiencias en cuestión de la infraestructura. Y hay que aprender de lo que pasa en nuestros municipios, en nuestros estados. Y de ahí salir a un plan nacional de lo que es la infraestructura. Por eso son las regionales. Ingeniero, ¿cuáles otras dos regionales son y qué temas se van a tocar antes de llegar a este gran evento? Oaxaca, seguridad estructural. Seguridad estructural. ¿Por qué? Porque es la zona más sísmica del país. Uf, que ni lo digas. Yo no supe si era el mezcal. Sí. De repente se había movido algo aquí. Sí, de verdad. Se había movido en la guelague. Tiembla diario. Así que eran las dos cosas, ¿eh? Estabas tomando mezcal y aparte había un sismo. Porque casi todos los días tiembla en el país. Y después vamos a Pachuca, ¿sí? Que es la zona centro, la regional, donde regionalizamos el país y ahí van a estar Tlaxcala, Hidalgo, Querétaro, Jalisco, etc. Y ahí que vamos a tocar dos grandes temas que creo yo que son muy importantes. La planeación y la gerencia de proyectos. ¿Cómo planear la infraestructura? ¿Cómo hacer una gerencia de proyectos de esa infraestructura? Para terminar, que se termine en tiempo, costo y calidad. Híjoles, vayas asuntos, ¿eh? Porque una cosa es hacer un puente y otra cosa es que funcione, pero sobre todo y más importante que se termine. A tiempo y en la calidad. A tiempo y en la calidad. Por lo que recientemente el gobierno federal ha anunciado en voz del presidente López Obrador de apoyar ya la infraestructura, liberar recursos. ¿Ustedes podrían decir, ya se está cumpliendo con eso o todavía están a la expectativa? Mira, ha habido inversión, sobre todo la Secretaría de Comunicación y Transportes, que es la dependencia que más ha cumplido con el programa de erogaciones y su programa de presupuesto, sobre todo en las carreteras rurales. Pero esta noticia de estos días sobre el desarrollo de la infraestructura, la inversión en la infraestructura, que va a detonar gran inversión y que va a reatrapar lo que es el crecimiento de la construcción. Si tú no ves, el principal índice de desempleo en el IMSS es la construcción. Entonces, creo que es una gran noticia. Estamos leyendo en los periódicos estas noticias y se van a desarrollar las carreteras, sobre todo el despliegue de las concesiones. Hola, nada más para terminar, porque seguramente los voy a alcanzar en Oaxaca. No sé qué me gusta más, si los filosismos, la guelarecha o los mezcales. Son grandes temas que tocamos en Oaxaca. Usted decía, nos vamos a Pachuca y después nos vamos a Tabasco en octubre a tocar el tema, dos grandes temas, la energía. Como ustedes leyeron, ya se va a detonar la construcción de la refinería de Dos Bocas, la energía hidráulica, petrolera, la energía sustentable que pasa en Oaxaca con la energía sustentable y el turismo, la construcción del Tren Maya. ¿Cómo va a detonar toda la infraestructura del turismo? Claro. Si tú lees la infraestructura del turismo, necesitamos incentivar la infraestructura del turismo para que el turista tenga una duración mayor en su estancia y que gaste más. No nos interesa ser primeros o segundos, sino en turistas, sino... Que dejen en su billete. La inversión que dejan. Para eso hay que darle la infraestructura, la conectividad, la movilidad y la seguridad. Es importante, ¿no? Bueno, ingeniero, pues, miren, le vamos a estar dando seguimiento. Con esto le queremos agradecer su presencia aquí. Pero lo vamos a decir, sí, porque todos estos temas engloban las posibilidades de que salgamos del estancamiento en el cual tristemente estamos. Mira, sí, yo creo que el país... Tenemos una ingeniería de primera calidad. La ingeniería mexicana es del primer mundo. Y con los ingenieros vamos a salir de la cuestión de nuestra estructura. Ingeniero, muchas gracias. Gracias por venir. Gustavo, gracias. Muchas gracias, ingeniero. Gracias por su invitación. De regreso, muchas gracias. Y bienvenidos a los congresos y a los regionales. Pero nada más que me voy por carretera. Porque es muy común. Y me invitas un mezcalito, ¿eh? Eso seguro. Con sal de gusano, que es muy bien. Prometido, prometido. Vámonos a una pausa.